Bueno y nos metemos en nuestra próxima entrevista, se lo habíamos anunciado tempranito cuando repasábamos los contenidos de esta mañana en Arriba Gente. La unidad de víctimas y testigos de la Fiscalía de la Nación viene trabajando en torno a los casos de personas desalojadas de sus casas, de sus viviendas, por parte del quiemen organizado o de bandas delictivas organizadas en la zona de Casavalle. Hemos estado presentes en las audiencias de formalizaciones, hemos estado hablando con Gustavo Leal del Ministerio del Interior para conocer cómo marchaba el plan justamente para atacar estas anomalías que se estaban dando en Casavalle. Les hemos mostrado de alguna manera cómo se han ido tirando abajo aquellas viviendas que habían sido usurpadas y para conocer detalles sobre cómo se ha trabajado con esas familias que han sido desalojadas, que han sido corridas a punto de pistola de sus hogares. Vamos a hablar sobre los testigos protegidos con la directora de la unidad justamente de testigos protegidos de la Fiscalía, Mariela Solari. Mariela, ¿cómo andas? Buen día. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, para empezar, para que la gente lo tenga claro, lo que podemos hacer es dar a conocer cuál es la calidad de testigo protegido de la que estamos hablando. ¿Qué es un testigo protegido? ¿Cuáles son las garantías que les brindan? ¿Qué tipo de calidad adquiere esa persona? Bien. Lo primero es, capaz que para las personas que es la primera que lo escuchan, es la unidad de víctimas y testigos está dentro de la Fiscalía General de la Nación. Hago estas aclaraciones porque a veces la gente se confunde entre el sistema de justicia, el fiscal, el juez, con esto de los nuevos roles. La fiscalía, dentro de la fiscalía está la unidad de víctimas y testigos que está creada ¿para qué? Porque el nuevo código del proceso penal, como lo venimos escuchando, incluso en una entrevista en el día de ayer también estuvo el doctor de Golgaracena que también estuvo hablando sobre esto. Los derechos que tienen las víctimas, desde la información, el acceso a participar en el proceso, a oponerse a una decisión de archivo del fiscal, a presentar prueba, requieren de una contención y de un apoyo de las víctimas durante el proceso. Para eso se crea la unidad de víctimas y testigos, para que el Estado pueda hacer efectivo esos derechos acompañando a las víctimas. Dentro del colectivo de las víctimas que atiende la unidad están las víctimas de todos los delitos penales. Rapiña, acopamiento, delitos sexuales, violencia doméstica y otros delitos que tienen que ver con homicidios, delitos económicos, estos delitos que tienen que ver con extorsión. Y las características de la intervención de la unidad son diferentes según cada situación y cada nivel de riesgo de esa víctima. Evidentemente no pueden abarcar a todas las víctimas. No, e incluso hay víctimas que no requieren un apoyo inmediatamente. Tienen la oportunidad, se les brinda la oportunidad de la asistencia y muchas gracias, pero yo en realidad tengo o mi apoyo particular o el contexto y el entorno que tiene esa víctima le permite reparar el daño que se viene generando, tanto emocional como material, de otra manera. Ahora, hay una categoría especial que son estas víctimas que muchas veces requieren de protección especial para poder declarar o para poder participar del proceso. Tú mencionabas un colectivo especial que fueron las víctimas en estos procesos de extorsión que se dieron en el territorio de Casavalle, también en otros barrios que pueden haber sucedido, pero también pueden ser víctimas o testigos de otros tipos de delitos, de un homicidio, de una rapiña, y que en realidad tienen información, pero no es solo por el grado de riesgo subjetivo que tenga la persona. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo tener una sensación de mucho miedo real porque fui testigo de una situación muy violenta, pero lo que se requiere además para ingresar en esta calidad de testigo o víctima protegido es que haya una evaluación del riesgo subjetivo y objetivo, o sea, que haya una amenaza real y posible de efectuarse. No solo en lo que esa persona percibe, sino en lo que la fiscalía, la policía, dice si esta persona como víctima o como testigo tiene un riesgo latente. Entonces, la instrucción número 9 que se dictó especialmente para esto y a raíz del trabajo que veníamos haciendo con los equipos fiscales que venían investigando y el Ministerio del Interior, lo que se hace es, se crea un comité que tiene una rápida conformación porque es el fiscal del caso que está investigando, el oficial de policía que investiga junto con el fiscal y la unidad de víctimas que lo que hacemos es un comité de evaluación del riesgo donde se evalúa el grado de riesgo de la persona, las medidas transitorias o a mediano plazo o a largo plazo que hay que tomar con la persona y si es con la persona y el entorno. Claro. Bueno, el caso de Casavalle es un ejemplo, claro. Fue un ejemplo. No solamente la persona, sino el entorno. Sí. Y las medidas de seguridad también son diferentes porque el grado de riesgo y de amenaza también es diferente. Yo en esto lo voy a decir quizás poco amigablemente y poco académicamente, pero a veces... Es bueno para que se entienda. Sí, es bueno para que se entienda, justamente. Muchas veces cuando decimos que la persona va a declarar como testigo, como víctima protegida, enseguida nos salen todas las series, las fantasías y las películas que vemos. Sí. No necesariamente quiere decir que una persona va a estar con un policía al lado, porque el grado de riesgo es diferente, ¿no? Entonces, y depende del tipo de delito, del entorno de la persona. A veces el concepto de protección implica muchas cosas, no solo la seguridad. La seguridad es un factor sumamente importante y determinante en este tipo de medidas. Pero además hay que tomar otras medidas que hacen a la protección y seguridad de la persona en otros ámbitos de la vida. Y voy a poner un ejemplo bien concreto. Una persona que es desalojada de cualquier barrio, para no poner solo ese ejemplo, y el efecto de la situación violenta generó un daño emocional, físico. Por ejemplo, en los niños, en los adolescentes o en los adultos, la gama de los efectos físicos y emocionales son diversos. Desde no poder dormir, de sentir la revivencia de la situación y la sensación de miedo en el cuerpo, tener pesadillas, no querer salir de la casa, no querer salir a la calle. Que los niños, por ejemplo, se hagan pizza en la cama, que no quieran comer. Todo eso implica que hay que trabajarlo. Y eso también es la protección de las personas. Celebricio y asistencia en esos aspectos también. No ir a la escuela, por ejemplo. Por ejemplo, a veces las medidas de protección implica que los niños durante un tiempo no van a ir a determinada escuela, o que hay que cambiarlo de escuela. O que, por ejemplo, los niños y los adultos tienen que cambiar de territorio y estar en otro lugar. Eso implica que cuando se ingresa al programa, las víctimas y testigos, en la conversación también con el fiscal y con la policía y con la unidad de víctimas, aceptan un compromiso que los firman. En el cual se comprometen a sostener esas medidas, porque, por ejemplo, en algunos casos hay que alejarse de las redes sociales, alejarse de los medios de comunicación que tienen. Porque si yo siento miedo y siento una amenaza, no me puedo exponer a determinados medios que me identifiquen claramente. Claro, a ver, en esos casos tan extremos, por llamarla de alguna manera, la persona tiene que salir de la totalidad del entorno anterior. Sí, bueno, para que quede claro, en algunos casos, sin ir demasiado al detalle, para no identificar mucho, de estos casos que hemos estado hablando últimamente, todo el núcleo familiar ha sido realojado en el interior del país. Sí. Hay un desarrollo total. Y ahí, ¿qué pasa con el trabajo de las personas, el sustento? O sea, es ese apoyo que se le da, que tú decías que no solo seguridad. Por eso digo que a veces nos quedamos con la serie televisiva o el programa y pensamos que vamos a ver a alguien con un policía todo el tiempo. La seguridad y la protección, insisto, es determinante y es clave. Pero rearmar la vida de estas personas implica un compromiso del Estado. Es un trabajo interdisciplinario e interinstitucional del Estado. ¿Quién hace el acompañamiento cuerpo a cuerpo de rearmar todo esto? Porque es rearmar tu vida cotidiana, ¿no? Le acabo de poner un ejemplo, que es la escuela de los niños. Sí. La salud de los niños, ¿no? Con un adulto que también está necesitando contención, porque siente que toda su vida cambió a partir de un hecho que a veces fue ser testigo de un homicidio. ¿No? Entonces, y que eso implica rearmar toda la vida. El acompañamiento lo hace la unidad de víctimas, con psicólogo, asistente social y abogado que acompaña a estas víctimas. Y eso va implicando ir coordinando con otras instituciones, con el Ministerio de Vivienda, si es necesario un realojo, con el Ministerio de Desarrollo Social para algunas prestaciones primarias, con la ANEP y con los centros educativos cuando también hay que hacer cambios, con hace que tenemos también un acuerdo para trabajar cuando, tú decías claramente, ustedes brindan asistencia y a veces no es solo la contención emocional. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Las personas que previamente tienen alguna patología, por ejemplo, una persona que es asmática, al estar expuesta a una situación de alto estrés y violencia, se agudiza. Claro. Una persona que tiene otro tipo de patología también se agudiza. Entonces, requiere también de un tratamiento. Y lo que me parece que es sumamente importante es que los procesos de victimización y de desvictimización no son solo individuales, son colectivos. Si como sociedad, y voy a poner el ejemplo bien concreto, todo esto implica trabajar con otros organismos para los cuales muchas veces no estaban preparados para decir vamos a trabajar con víctimas de los delitos, pero que además están en esta condición. Y a veces esto asusta y paraliza. Y lo que tenemos que comprender es que si queremos una sociedad más justa y con menos impunidad, tenemos que poder cuidar y proteger también a las víctimas de los delitos. ¿Asusta y paraliza a organismos, por ejemplo, del Estado? Sí, a los equipos que directamente a veces tienen que trabajar con las propias víctimas porque no saben, porque a veces pasa también con las propias víctimas de violencia doméstica o de delitos sexuales, que a veces están con una custodia, y los equipos psicosociales que trabajan en la salud, en Mides, en INAW, dicen, bueno, pero ¿y a qué nos vamos a exponer? ¿A qué nos vamos a enfrentar? Esto es una matriz nueva para trabajar con otras metodologías de intervención. Yo creo que hace un tiempo cuando estuve sentada también acá decía, requiere repensar los modelos que tenemos. Porque requiere poner la visibilidad del impacto del delito como algo a trabajar. Trabajar sobre el impacto del delito también implica trabajar sobre la prevención del delito. ¿No? Porque si no hablamos de eso, si no lo ponemos sobre la mesa y no podemos trabajar, por ejemplo, con los niños o con las personas adultas que están en estas situaciones, es muy difícil poder reparar y poder sanar desde un lugar que permita habilitar otros procesos que no sean solo pedir venganza sobre algo. Lo que tenemos que pedir es justicia. Y para poder colaborar en un proceso de justicia, yo me tengo que sentir protegido y cuidado. Mariela, como bien decías, ustedes hacen, o sea, son el foco interventor con el apoyo de otros organismos del Estado, evidentemente. ¿Qué les dicen? Ustedes hacen el seguimiento de esas víctimas o testigos protegidos que han sido relocalizados o que han tenido la intervención directa de la unidad. ¿Qué les dicen? Lo que nos dicen, yo justo ahora cuando venía pensando... Cada experiencia será única, supongo. Cada experiencia es única para muchas personas. Hay frases que son como increíbles, ¿no? De personas que aparte uno vio cómo llegaron en el estado de angustia, desesperación y ver luego de varios meses de decir, fue un empezar de nuevo. A pesar de todo lo malo que me pasó, siento que empecé de nuevo. Gente que a veces, bueno, viene a agradecer al equipo fiscal y a la unidad de víctimas por cómo los trataron. A mí, por un lado, me genera satisfacción por el trabajo, pero por otro lado, me da mucha indignación porque creo que la gente no tiene que agradecer que los funcionarios que trabajamos en el Estado, y en especial en momentos tan críticos, porque si alguien llega a la justicia penal... Es porque le pasó algo muy violento, es nuestra responsabilidad tratar a la gente bien y que acceda a la justicia de la mejor manera. Pero no debería llamar la atención, ¿no? Por eso digo que me genera esa ambivalencia, me genera un indicador de que es lo que se necesita, que la gente necesita ese espacio, que la gente cuando los testigos y las víctimas, cuando son protegidos y bien tratados, protegidos no solo el programa protegidos, protegidos contenidos, logran recordar, porque eso es parte del estrés postraumático después de una situación muy violenta, hace que tú tengas lagunas en el pensamiento y en el relato de los hechos. Cuando tú te sentís cuidado y protegido, podés también recordar determinados hechos de otra manera. Eso permite una justicia de mejor calidad y sobre todo para la víctima, sobre todo para el testigo, que pudo brindar información que le permite también sanar, porque eso también es hacer justicia. Sentir que accedo a la justicia de calidad, eso también es acceder a una justicia que me permite reparar lo que pasó. Ya no solo individualmente, colectivamente, ¿no? Y solo una cosa que me parece también como importante, las personas que pasan por la unidad de víctimas, cuando dicen esto de no me trataron así, se refieren también a todos los otros actores del Estado, ¿no? Que en esto me parece que es muy importante remarcar que la protección y la atención a las víctimas de los delitos es una responsabilidad del Estado, de todos los organismos que trabajamos desde distintos lugares, porque la justicia penal interviene en un momento crítico, crucial, pero la vida de la persona sigue. Claro. Nos decía la semana pasada, creo que fue, o la anterior, Gustavo Leal, sentado aquí, que en un caso particular de esta intervención que se ha hecho últimamente, le costó convencer mucho a una señora para que, para quebrar esa barrera del miedo y que, bueno, que se animara a dar ese paso. Y después, fuera del aire, obviamente, y en reserva, escuchábamos un audio donde la persona, que nosotros no identificamos quién es, solamente su voz, era elocuente el agradecimiento que tenía hacia la intervención que se había hecho. ¿Cómo logran quebrar esa barrera del miedo? Porque hay que convencer a la persona también, o al entorno, muchas veces, ¿no? Y sin tener con hechos la promesa de que todo va a cambiar, ¿no? Lo que se ha logrado en estos meses y en esos relatos que tú decís, y que yo muchos no los digo, porque creo que es parte de mi trabajo cuidar también el lugar de las víctimas, que podríamos ser cualquiera de nosotros. Sí, claro, cualquiera de nosotros podemos llegar a ser. Y que en un momento de alta vulnerabilidad decís también esas cosas de agradecimiento y son también parte de ese proceso. ¿Cómo lo logramos? Para recuperar la confianza hay que demostrarla con la cercanía y con el cumplimiento de lo que se dice. Cuando decimos que vamos a acompañar en determinado lugar es la llamada constante. Hay un teléfono de guardia donde las personas llaman a cualquier hora y son atendidas por cosas de distinto índole, ¿no? Que hacen a la vulnerabilidad que las personas sienten en ese momento. Tú te referiste específicamente al colectivo de estas familias, pero en realidad hay otros delitos en los que otros testigos han declarado que hemos tenido que también generar mecanismos de protección, quizás no tan fuertes en materia de la seguridad estrictamente, pero sí de traslado y lo que implica es la cercanía, el poder escuchar con empatía, el poder ponerse en el lugar del otro. Pero humanizar la justicia requiere de dar ese tipo de respuestas, ¿no? Y la gente, que haya personas que te digan nunca pensé, porque a veces se confunde la fiscalía con el juzgado, ¿no? Entonces te dicen, nunca pensé que en un juzgado me iban a tratar así, ¿no? Vuelvo a repetir, me genera ambivalencia, ¿no? Así como hay muchos operadores de la justicia que históricamente han tratado muy bien a las víctimas, claramente para muchas de estas personas no es el imaginario colectivo que se ha construido, porque la gente, las víctimas muchas veces temen porque a veces se sienten tratadas como indagados. Lo escuchamos una y otra vez al fiscal de corte antes de este cambio decir que la víctima era la gran olvidada del sistema de justicia, ¿no? Y que muchas veces, a ver, una cosa es la letra que está en el código y nos queda mucho en estos nueve meses, yo lo digo siempre con el equipo, hacer un cambio como el que se está haciendo en el sistema de justicia y en una institución pública tan trascendente y tan revolucionario en solo nueve meses y todo lo que se ha hecho es un cambio muy importante para la justicia de nuestro país. Por supuesto que queda muchísimo por avanzar y que quedan todavía muchos baches para seguir mejorando, pero creo que en eso la posibilidad además de trabajar y de involucrar a los demás organismos del Estado en la justicia es fundamental. ¿Cuántos testigos y víctimas protegidos hay actualmente? Actualmente hay unos 45 núcleos familiares, que eso implica unas 160 personas y hay más o menos unos 55 niños y adolescentes. ¿Y de ellos, la gradualidad, cuántos de ellos están en sistemas, digamos, completos? En realidad hubo muy pocos que requirieron custodia y después el resto se requirió realojo. El realojo, esto también es importante aclararlo, no quiere decir que el Estado le da vivienda a toda la gente. Acá se hace un trabajo con el Ministerio de Vivienda, que es quien en el momento que evaluamos que las víctimas están en condiciones de pasar a otro lugar. Hacen una evaluación del núcleo familiar y ahí hay distintas modalidades. Puede haber un subsidio alquiler porque la persona tiene ingreso, eso también me parece muy importante decirlo. Hay gente que plantea, yo solo quiero una ayuda para este momento, yo después me voy a arreglar. O lo mismo que la reconversión laboral. Hay gente que en el nuevo territorio que le toca se reconvierte laboralmente y hay otras personas que dicen, yo necesito una ayuda para este momento y después salgo. ¿Hay cambio de nombre? Todavía no hemos recurrido a eso porque eso implica, estamos trabajando con, hemos tenido algunas reuniones con identificación civil, eso implica y en otros países pasa lo mismo, tiene implicancias en lo civil, entonces eso es bastante más complejo. ¿Pero pueden llegar a apelar a esa figura de cambio de nombre? Yo creo que habría que pensarlo. Pero por ahora no ha sido necesario. ¿Se le da algún tipo de asistencia económica? No, las prestaciones que se dan son prestaciones que, como dije hoy, tiene que ver con, por ejemplo, alimentación, que es a través de la tarjeta Uruguay Social, eso es en coordinación con Mides, no hay prestación económica. Pero una familia, por ejemplo, que está resladada al interior, le dan vivienda, estas prestaciones, pero necesitan plata para vivir, supongo que demoras un poco en encontrar trabajo. Sí, lo que pasa es que cuando se hace toda esa cuestión del realojo, lo primero que se trata de conseguir es que ya tengan alguna posibilidad de reinserción laboral. Por eso es un trabajo con la familia, también hay un trabajo de reconstrucción. Eso cuando podés hacerlo. Claro. En algunos casos tenés que salir y salir, y punto. Sí. Y no hay chance ni tiempo de buscar una reinserción. Y ahí también es eso de sentarse a pensar con la familia, cómo organizar hasta la economía, ¿no? Bueno, si se rearmó. Y eso es un apoyo, cuando tú me preguntabas cómo se construye, eso es parte de la cercanía. No es que viniste a una oficina. Cuando yo hablo del apoyo, es el apoyo de todos los días que el psicólogo y el asistente social van al lugar donde está la familia. Si los niños requieren de una asistencia, se coordina rápidamente con la salud para que accedan a la atención. Eso es parte de sentirte protegido y acompañado, ¿no? Y en esto me parece que es también muy importante tener claro que no es que... Porque a veces uno escucha, sobre todo en algunos operadores de la justicia, decir como que la unidad de víctimas brinda asistencia, y yo lo digo también poco académicamente, pero para que se entienda, que no es un Mides o un INAHU adentro de la fiscalía. No. Lo que es, es un espacio de atención y protección para las víctimas, que es su derecho para que puedan participar en un proceso penal. Claro. Entonces, no es la asistencia por la asistencia. Para eso, a Mariela Solar y Sibala van a derivar al Mides o al INAHU o a otro servicio del Estado. Y a los efectos de la participación de esas víctimas o testigos en los servicios de justicia. Sí. El trabajo de la unidad se ha visto productivo, es decir, ha surtido efectos en los casos concretos. En los casos que hemos tenido que acompañar a las víctimas en las instancias judiciales de prueba anticipada, preparar a las víctimas para una prueba anticipada, participar en acompañar a los juicios, acompañar a las víctimas o a los testigos que van a declarar y o al entorno familiar que va a estar en esto, preparar a las víctimas que muchas veces, como antes pensábamos, ninguna va a querer participar de un juicio, y hay víctimas que dicen, yo quiero estar ahí, porque eso es reparador, porque eso ayuda a procesar y a ser parte de su proceso de justicia. Apoyar a esas víctimas y trabajando junto con el equipo fiscal. Entonces, en esto de la teoría del caso que tiene el equipo fiscal, cómo incluir a las víctimas y los testigos. Esa es la función de la unidad de víctimas con el equipo fiscal, en un trabajo interdisciplinario dentro de la justicia, que es un nuevo camino. Muy bien. Tenemos muchísimo más para hablar, Mariela, pero la verdad que ha quedado bastante claro el trabajo que vienen haciendo y que ha sido efectivo, por lo que hemos visto en estas últimas semanas, de los casos que han tomado Estado Público, o de los temas que han tomado Estado Público. Obviamente, por lo que decías, han tenido mucho más trabajo en silencio, que creo que es una de las claves del trabajo de ustedes. Pero efectivamente, gracias por habernos acompañado. No, gracias a ustedes por el espacio. Cerramos la entrevista con Mariela Solari.